Con su venia, diputado presidente. Adelante. Buenas tardes, diputados. Lo ocurrido el pasado 11 de noviembre es un hecho que debe de ser analizado en distintas perspectivas. Tienen razón quienes hoy presentan el punto de acuerdo. Al solicitar, se esclarezca los hechos y se deslinden responsabilidades sobre los actos de autoridad de la Policía Capitalina. Autoridades de la Ciudad de México insistieron en que no se trató de un operativo, sino de la persecución derivada de un asalto en una gasolinera en los límites de la Alcaldía de Gustavo Madero y el municipio de Tlanepantla. A juzgar por las imágenes que circularon por los medios de comunicación, la Policía de la Ciudad de México actuó con abuso de autoridad y extrema violencia en contra de los pobladores. Así se observa, aunque las autoridades capitalinas nieguen los hechos. Debido a ello, los pobladores de San Juanico decidieron protestar y bloquear la carretera México-Pachuca por más de 20 horas. Lo que ocasionó el caos y la desesperación de quienes transitan por la vía primaria. Podemos afirmar que la forma de actuar de la Policía Capitalina no fue de acuerdo a los protocolos y respeto a los derechos humanos. El bloqueo a la carretera es una manera válida de protesta. Sin embargo, derivó en actos delictivos que tampoco se justifican. Esa es la época y la poca capacidad que las autoridades han demostrado para atender el grave problema de la inseguridad que se vive en la zona metropolitana del Valle de México. No hay capacidad para enfrentar a la delincuencia, no hay capacidad de investigación, no hay una correcta cooperación entre las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México. Como verán, compañeras y compañeros, lo único que queremos es que se aplique todo el peso de la ley a las personas que resulten responsables. Pero yo solo hay que esperar unos cuantos días, porque mañana Claudia Sheinbaum tomará protesta en la Ciudad de México como jefa de gobierno y el grupo mayoritario ha insistido en que después del primero de diciembre las cosas van a cambiar completamente, por lo que no nos vamos a preocupar de que esto siga ocurriendo. Borrón y cuenta nueva, dirán por ahí. Se acabarán los abusos de autoridad, las violaciones a los derechos humanos y las malas prácticas policíacas. Acción Nacional votará a favor de este punto de acuerdo para solicitar que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades. No permitiremos abusos ni hechos delictivos de cualquier índole. Pero tengan algo por seguro, compañeras y compañeros, cuando los abusos ocurran en cualquier entidad de cualquier gobierno, seremos los primeros en señalarlo y levantar la voz. Así como condenamos estos actos, lo haremos con los demás y con el único objetivo de que México avance en respeto a los derechos humanos en todo momento. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.